Que tus errores han tocado, te he hecho el daño que me has hecho, lo vas a pagar Y solo dices, ya me arrepiento, no volveré a hacerlo, ay, 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 por favor Que las palabras se las lleva el viento y en este momento no estoy para hablar Que esta leyente sirva que es carmiento para dar un vuelvo a tu forma de amar Y cuantas veces a mi amor faltaste y en otros brazos se te derramó Has desatado el infierno de mi corazón Candela, que te den candela, veneno, que eres un veneno, cobarde, que ha sido Un cobarde con Dios y que aguante tu madre Candela, que te den candela, veneno, que eres un veneno, cobarde, que ha sido Un cobarde con Dios y que aguante tu madre Que mis detalles no han tenido precio y el valor que tengo no supiste ver Recoge llanto de canalla herido y ese amor fingido, anda y llévatelo Y a esa mujer que piensa que la quieres dile que se acuerde de esta situación Que lo que pega camina y tropieza con la misma piedra esa su condición Termina y fuerza que no quiero verte y que la vida no te vaya mal Has pasado a ser pasado, te he dejado atrás Candela, que te den candela, veneno, que eres un veneno Cobarde, que has sido un cobarde, con Dios y yo aguante tu madre Candela, que te den candela, veneno, que eres un veneno Cobarde, que has sido un cobarde, con Dios y yo aguante tu madre Candela, que te den candela, veneno, que eres un veneno Cobarde, que has sido un cobarde, con Dios y yo aguante tu madre Candela, que te den candela, veneno, que eres un veneno Cobarde, que has sido un cobarde, con Dios y yo aguante tu madre Candela, veneno, que eres un cobarde, con Dios y yo aguante tu madre ¡Gracias!